este viernes a partir de las nueve señores este viernes en vivo, no te lo puedes perder, mira la parte de la barra está allá atrás y yo, Dexy, ahí está la cabida del papi y el boss, ahí va a estar mejoros de la bestia este servidor ya tú sabes que nos vamos a encontrar aquí, haciendo karaoke en vegas mañana viernes señores a partir de las nueve de la noche ok, te esperamos ya tú sabes como siempre ¡súbalo! estaremos en vivo señores, no lo olvides, mañana a partir de las nueve de la noche trece veintidós, Fort West Street ok, en Vétreme señores, trece veintidós de la calle Cuarta en Vétreme señores, en vegas, te lo dijo Leslie Gallardo a ver si es como le sale ¡súbalo! se lo puedes perder, sea parte de la historia ok, quiere estar en vivo espérate con nosotros, aquí estaremos en otra galaxia ¡Súbalo! 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 ¡Súbalo!